Hola amigos de Supreme Master Televichas, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo programa Vegetarianismo, el estilo de vida noble. Mi nombre es Christy y estoy junto a Chris. Hola Chris, ¿cómo estás? Muy bien, Christy. En esta ocasión, ¿con qué nos vas a deleitar, Christy? Hoy, amigos, prepararemos dos deliciosos postres veganos. Uno será un flan de zapallo y el otro un mousse de piña colada. ¿Qué te parece, Chris, para estos días de tanto calor? Me parece muy bien. Además, que con estos ingredientes yo creo que va a quedar todo muy delicioso. Chris va a preparar el postre de flan de zapallo. Cuéntanos, Chris, ¿cómo comenzaremos a preparar este postre? Cuéntanos, Chris, ¿qué ingredientes utilizaremos para preparar este postre? Los primeros ingredientes que tenemos que usar van a ser 800 gramos de zapallo cortado en cubos. Luego, vamos a tener que hacer medio litro de leche de soya. Para eso necesitaremos esta leche que está en polvo y agregarle medio litro de agua. El siguiente ingrediente es azúcar morena, para lo cual necesitaremos 150 gramos. También necesitaremos fécula de maíz, 4 cucharadas y esencia de vainilla, una cucharadita. Bueno, Chris, ¿ahora tú me podrías ayudar a empezar esta... esta deliciosa receta? Claro, ¿cómo comenzaremos? Comenzaremos primero por colocar el zapallo en la olla. Ahora la puedes prender, mientras yo te voy a pasar dos tazas de agua para que colóquese en el interior. Chris, ¿aproximadamente por cuánto tiene que estar cocinándose esto? La cocción del zapallo demora entre 15 y 20 minutos, con lo cual ya debería quedar totalmente blando. Y mientras tú la vas revolviendo, yo voy a agregar la leche de soya en polvo a esta olla. Voy a agregar la leche de soya, más medio litro de agua. Y también voy a tener que empezar a revolver. Les podemos decir que el zapallo fue un alimento muy utilizado por las culturas, las antiguas culturas sudamericanas. ¿Por qué cultura? Por las culturas mayas, las aztecas y también por los incas. Me imagino que debe tener muchas propiedades nutritivas también, que era muy utilizado. El zapallo tiene muchas vitaminas dentro de él. Por ejemplo, está la vitamina A, la vitamina B y la vitamina C. Además es rico en calcio y también en hierro. ¡Mira qué bien! También podríamos hablar de la leche de soya. Esta leche está hecha en base al poroto de soya. Y la leche de soya es muy consumida por todos los vegetarianos y los veganos. ¿Tiene un buen contenido vitamínico? Sí, mucho contenido vitamínico, además que es muy rico en proteína vegetal. ¡Mira qué rico! Otro ingrediente importante es la maicena o fécula de maíz, que también fue muy utilizada en Sudamérica por las primeras culturas. ¿Y qué utilidad tienen las comidas esto? ¿Qué características le brinda? Es un espesante para todos los tipos de comidas, ya sea pósteres o comidas. Entonces, ¿esto es lo que le dará a nuestro flan la consistencia más sólida? Exactamente. Ahora tú podrías poner un poco más de fuego a nuestra cocina para que se apure un tanto. Mientras yo aquí estoy revolviendo la leche de soya. Mira, ¿cómo se ve eso? Cris, esto ya está blandito. Qué bueno, ahora tienes que empezar a molerlo con el tenedor. Ya. Para que no queden grumos. Ok. Está bien. Mientras Cristi está moliendo el zapallo, yo voy a preparar la maicena o fécula de maíz. Para eso utilizaré tres cucharadas y luego agregaré agua. Empieza a revolver hasta que quede una mezcla homogénea, sin grumos. ¿Tiene que quedar líquido eso, Cris? Totalmente líquido. Ahora puedes darle más fuego para poder seguir cocinando esta rica receta. Esto ya está preparado. Y seguiremos colocándole la leche de soya a nuestra mezcla. ¿Revuelvo? Sí. Voy a poner un poco de fuego. Luego seguiremos con el azúcar morena y por último pondremos la maicena. Este es para que espese la mezcla, ¿cierto? Para que toda la mezcla espese. Qué bien. ¿Y por cuánto tiempo hay que revolver esto? Todo esto hay que revolverlo por aproximadamente 10 minutos. Además le agregaremos un toque de sabor con vainilla. ¡Mmm! ¡Qué rico! Con una cucharada basta. Tiene que revolverse todo el tiempo hasta que espese. Es increíble como el zapallo se va disolviendo solito. Va quedando muy disuelto por lo que va a quedar una mezcla bastante homogénea. ¡Mmm! Ya me imagino ya esto cómo va a quedar. Esto se tiene que estar cocinando por lo menos 10 minutos. Una vez que se termina de cocer tenemos que llevarlo a nuestros pocillos para así que se enfríe la mezcla. Se enfría naturalmente por aproximadamente 15 minutos y luego se lleva al refrigerador. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar el refrigerador? En el refrigerador va a estar como por lo menos una hora y media. ¿Y qué te parece si vamos a observar a estas hermosas aves que están en este jardín? Me parece muy bien. Y luego volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!